Hola, ¿cómo están amigos? Los amigos, su amigo Marco Antonio Vázquez del canal de YouTube Viajando con Marcos y las Estrellas ¿Y qué creen? El día de hoy nos encontramos otra vez en mi hermoso municipio de Iztapaluca pero el día de hoy nos encontramos para la inauguración del tianguis ecológico que se llevará a cabo los fines de semana, muy cerquita de lo que es la plaza de Iztapaluca ya les daré más un poquito de información de los 38 stands que se pusieron el día de hoy hasta nuevo aviso, serán una de las cosas que me sorprende es la harina de grillo nunca lo he probado y la verdad dicen que está padrísimo otra de las cosas que vamos a encontrar son unas paletas que están deliciosas y lo hacen los chicos de discapacidad entonces pues vamos a probarlos, están estilo gourmet y pues vamos el día de hoy a probarlo otra de las cosas que vamos a poder encontrar el día de hoy aquí en este tianguis ecológico es que tenemos presentes por primera vez a los viveros de Biomaya que también están presentes en este tianguis así como también las delicias floral vamos a ver esto y muchas cosas más pues sin más preámbulos, comenzamos Hola soy Armando Corona, estamos aquí en el tianguis ecológico que está organizando nuestro presidente municipal Felipe Arbizu en el que yo estoy seguro que muchas personas están beneficiando de él de que es gente que está produciendo en su domicilio y que lo está trayendo y ofreciendo a la comunidad de Ixtapaluca yo los invito a que acudan va a haber varios en diferentes lugares del municipio de Ixtapaluca los invito a que acudan a ellos y que se puedan dar cuenta que hay opciones mejores para los Ixtapaluquenses, muchas gracias ¡Gracias! 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 Gracias a todos, nos prometemos un poquito en la oficina ¿Qué le puedes contar? ¡Gracias! Somos turistas Américas, aquí en octavo ¡Gracias! la verdad te felicito por este proyecto, amiga ¿Qué me puedes contar? Eh pues aqui todos son Ixtapaluca todos los estampalucenas son de esta toda las colombia que aquí tenemos a Jiménez, a L fruition que son deportistas de aqui aquí son가요嗎 Específicamente, Iztapaluca Centro, tenemos presencia, entonces quiere decir que todos los stands son 100% en Iztapaluca. Queremos darle voz al tema ambiental y al mismo tiempo darle voz a las personas y a las personas productoras de aquí mismo. Ok, qué padre. En Iztapaluca lo que tenemos aquí está hecho en Iztapaluca y además echamos nuestro corazón en Iztapaluca. Guau, qué padre, está hecho en Iztapaluca, no, más de in China para que vean, ¿eh? Ya, nos están robando lo que es la marca de hecho en México, ¿eh? Así es. Pero perfecto, me da muchísimo gusto, chicas, miren, para que vean las catrinas, qué hermosas catrinas, aunque se las hubiera puesto acá y no en el pecho. Les da un rato fiel a las tradiciones de México junto con los dulces címicos. Y ahorita, padre, ustedes también es una empresa, ¿ahí no están? A ver, dime un poquito, dime, dame tu spot. ¿Cómo se organiza? ¿No vas a jugar? Ajá, nos organizamos, somos un grupo de mujeres profesionales, estudiantes, que nos dedicamos a proveer un poco más de economía al hogar. Realizamos tamarindo, chocorrisqui, trufas, mazapán de chocolate, mazapán, solo, cacahuate, carapiñado. Y pues nos da mucho gusto tenernos aquí, esperemos que esto tenga buen día. Vamos a seguir con este recorrido aquí con mi amiga Vero, vamos a que nos enseñe en el stand. Y en un ratito vamos a regresar con cada uno de ellos para saber específicamente qué hay en cada stand. Y ustedes lo sepan venir. Otra nos va a dar información, qué días van a estar, cuándo van a estar, por qué hicieron este téndice ecológico por primera vez en el Estado de México. Acuérdense que son 125 municipios incompletos del Estado de México, y específicamente hoy va a ser el apuntalado por Vere aquí en Iztapaluca. Pero esto ya está empezando, vamos a ver un ratito más. Vamos a seguir con el recorrido, vénganse. Aquí tenemos un ratito más de punto punta, que es llámese cefas instantáneas hechas de setas de ovos y mermeladas. Y justo las escribimos aquí. Tenemos mermeladas de setas y de bislacoche, ambas nosotros cultivamos y cosechamos las setas de bislacoche. Este es un producto 100% natural, lo cultivamos aquí en Iztapaluca, y pues no vienen conservadores ni ningún otro clínico, eso es un producto 100% natural. De Iztapaluca, centro. Aquí tenemos a Ovica, vienen desde Cuatepero. ¿Qué producen estos productos? El próximo queso de cabra, de distintos tipos, cajetas, yogur. Tenemos nuestro propio rebaño. ¿Cómo crees, aquí en Cuatepero? Díganse, yo pensé que nada más estaban en otro lado del país, y ahora tenemos hasta las cabras traídas hasta acá, para especialmente Iztapaluca, y tengamos la exportación de aquí para el mundo, como los ángeles azules. ¿Verdad? ¡Qué padre! Vamos a seguir, vénganse. A ver, tú nos puedes mostrar. Nuestros compañeros jóvenes con discapacidad. Aquí está nuestra compañera, nuestra compañera Andrea, que lidera aquí este grupo, también productores de Iztapaluca, que hacen sus paletas. Ok, qué padre, eso se había mencionado mucho, que estaba teniendo sensación porque se estaban haciendo una microempresa por gente de discapacidad. ¿Qué me puedes contar un poquito de esto, Andrea? Así es, estamos iniciando un proyecto laboral con personas con discapacidad intelectual. Esto se pretende replicar en todo el municipio, que las personas con discapacidad aprendan un oficio, puedan generar un negocio, puedan ser productivas y económicamente activas. Entonces, estamos apoyándolos tanto en la capacitación para que aprendan a hacer las paletas y otros alimentos, como apoyando sus negocios. No nada más producen las paletas, tenemos bisutería, la bisutería la que la hacen ellos, los tejidos. Y son cosas que le estamos apoyando para que las distribuyan si tengan un ingreso económico. Ellos son los chicos que nos están acompañando, Eric. A ver, Eric, salúdame, Eric. Eric es el que teje. ¡Oh, guau! ¿En serio? ¿Te ayuda tu mamá? A ver, cuéntame, dime la verdad. ¿Quién te ayuda, tu mamá o tú solito? Yo te ayudo a hacerle las orejitas. Ah, bueno, ya cayó, ya cayó con las orejitas. A colgar con botones. ¡Qué padre! Me da muchísimo gusto, muchas felicidades. Gracias. Que se esté tomando en esta ocasión a la gente de discapacidad, tiene mucho valor y mucho sentido humano. Los felicito. ¿Cuántas gracias, señor, para las paletas? ¡Guau! ¿Y sí? ¿No me voy a empachar? ¿Sí me voy a empachar? ¿Te voy a empachar? No, no me voy a empachar. No, pues qué padre, vamos a tener que probar esas paletas para ver cómo saben. Y les agradezco mucho y que Dios los bendiga y la verdad que siga este proyecto. Gracias a los compañeros. ¿De dónde viene? Hola, ¿qué tal? Nosotros venimos a los héroes de discapacidad. ¡Guau! Héroes, me da la visión a la gente de discapacidad. Una de ellas produce bolsas psicológicas, pasta dental, crótomas, así, fría, desodorante natural. Desodorante. Desodorante natural. Estos dos son de ingrediencias naturales, pues para que ya no usemos químicos y nuestros productos, y nuestros otros productos generalmente. La finalidad de todos ellos, pues lo que tenemos que hacer es para ya no usemos las basuras. Las bolsas que manejemos las creamos las otras, y son para que cuando vayan a hacer sus compras, que del huevo, de la pastura, que del pan, los alimentos que consumimos, ahí los echen y ya no se les gusta. ¿Y en serio esto puede aguantar un kilo? ¿No se le rompe? ¿No se le rompe? No, es de hecho, se aguanta dos kilos y medio. ¿Cómo crees? De acá se aguanta tres kilos de maraja. Son súper eficientes y de hecho, pues acá se puede llevar así dos garguitas. Ah, ok, están así y terminan haciendo así para transportar el huevo. ¡Qué padre! De ahí ya fijan sus alimentos, sus verduras. Entonces los pueden llevar aquí así. Y ya llevan los huevos colgados, ahora sí podríamos decirle. ¡Qué padre! ¡Oh, que me da muchísimo gusto! ¡Qué padre! ¡Y pues vamos a seguir con este recorrido, ¿verdad Miguel? Bueno, muchas gracias. ¿Qué de paso nos encontramos con Corazón Natural? ¿Corazón Natural? Sí, Corazón Natural. Hola, tengo la tienda Corazón Natural, que está en un mercadito, en una placita muy cercana de la colonia San José de la Palma. Allí tengo el local. Y es una tienda donde básicamente tengo alimentos aptos para veganos, es decir, cosas muy saludables y sin nada de origen animal. ¡Perfecto! Yo no tengo de todo carnes, quesos, lechitas, todo lo que tal, galletas, dulces también, poquitos, leches, carne, grasos, normales. Ok, pues vamos a seguir con este recorrido, amiga. De este lado, de este lado tenemos a Combucha. ¿Qué sabor es, hermano? No, con litre, produce sustituto de refresco. ¿Sustituto de refresco? ¿Cómo crees, amigo? Así es, es una revolución que estamos creando aquí en la Zampalucá. Es una transformación, estamos dejando a un lado lo que es coineutralizado, refresco, soda, etc., por algo natural, algo que hacíamos en casa hace muchos años, algo que hacíamos en casa. Entonces, ¿esto de qué sabor es, hermano? Esta es una kombucha natural. ¿Kombucha? Kombucha. ¿Kombucha natural? ¿Puedo olerla? Sí, claro, adelante. ¡Oh, wow! Está muy fermentadito, ¿no? Sí, sí, sin embargo, esa fermentación nos ayuda a nuestras plantesinas a que nos desinfliquemos y podamos absorber mejor los nutrientes que le demos a nuestro organismo. ¿De qué colonia? Yo vengo de la colonia Plutarco, Leas Calles. Esto es Chocolines, conocido. ¡Wow! Pues muchas gracias y ahorita vamos a estar en un ratito probando todo este tipo de cosas porque para mí es nuevo el día de hoy visitar un triángulo psicológico. A ver, dime, por favor, ¿cuál es la importancia del por qué haber hecho un triángulo psicológico? ¿Por qué? Porque reunimos a Chocolores de empresas naturales y un gran beneficio para el cliente, también a Dios mismo, porque yo diría economía, pero al mismo tiempo al cliente de la bienestar para hacer productos naturales. Déjenme decirle que mi amiga es bióloga, entonces preséntate bien. ¿Por qué decidiste tú, como impulsora del triángulo psicológico, en hacer eso? Porque crecemos buscar crear conciencia ambiental y organizar un tema muy inspirado, una de las partes de todo el mundo y queremos que sea escuchado, que sean recursos a Chocolores y al mismo tiempo a la naturaleza, cuidando el medio ambiente, generando también la basura, viendo productos ecológicos que incluyan este gran problema que tenemos. Ok, pero me dicen que para haber escogido estos 38 stands, tuvieron que tener algunas requisitas exclusivas para que fueran parte de este libro del triángulo psicológico, ¿verdad, Verena? Sí, claro que sí, despedimos un caso, pero hubo un caso muy importante, era la cosificación ecológica, ¿por qué debían de estar aquí? ¿Por qué? ¿Qué tenían sus productos? ¿Estaban en el nombre de ecológicos? Pues todos estos cumplieron con los requisitos, y pues estamos aquí, vamos a seguir impulsando esto para la vida de la siguiente, y pues aquí nos esperamos. Ok, como pueden ver, también a mí me dijeron otro chisme, es de que el tianguis se va a partir del día de hoy, en la fecha que ustedes estén viendo el video, a todos los fines de semana, va a ser en diferentes partes de Iztapalucas, se va a estar llevando a cabo, de un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, ¿verdad, Verena? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Verdad, amigo? A ver, huele bien, huele algo diferente para hacer un refresco, pero vamos a ver a qué sabe. Pues fuera de lo común, pero sí, me falta un poquito de alcoholito, algo para que sirva, pero está muy rico, se lo recomiendo, ¿eh? Les voy a dejar acá abajo, ay hermanito, miren, no crean que es tequila ni aguardiente, pero nos vamos a acabar y lo vamos a llevar así como toda la gente aquí, en Amporí. Hermanito, pues gracias, y vamos a seguir dando el recorrido, Dios la bendiga, pues vamos a seguir con el recorrido, véngase. Aquí es Cidatas, aquí es Cidatas de Valle Verde, tiene productos hechos a base de maíz. Claro, hola, buenas tardes, mi nombre es Celsi, venimos de Cidatas de Valle, ofreciendo productos derivados de maíz rojo y azul. Mira, aquí tenemos pan de maíz azul con aguacate, pan de maíz rojo con chocolate y este es pan de ajo. También contamos con dulces que se llaman pan de duros, que es un tipo de conservación del maíz azul, elaborado con té, algunas especies y pinoles. Tenemos también lo que son, estas que son sopas instantáneas de maíz azul, tenemos con chapulín, con camarón, con cuplacoche, con flor de calabaza. Esas están súper prácticas, porque son nutritivas, lo único que tienes que hacer es agregarles un copo de caldo de pollo y listo, o caldo de verduras, en cinco minutos que están. Es una comida saludable y nutritiva. Y estos son nuestros aguatoles. Es agua a base de maíz con guayaba y también tenemos con amaranto. Muchas gracias, miren todo lo que podemos encontrar. Te agradecemos mucho y también vamos a seguir dando la prueba por ahí, a ver qué es lo que están disfrutando y cómo están. Vamos a seguir con esto. ¡Qué padre que me diste la explicación! Vamos a seguir con este recorrido. Te agradezco mucho, amigo. Gracias. Vamos a seguir con este recorrido aquí en el Tianquis Ecológico, aquí en el Tianquis. Nosotros manejamos lo que es el cannabis. en una presentación de aceite que es medicinal, ayuda a enfermedades crónicas y nutritivas. ¡Ah, caray! Me llevo 10 de estos entonces, ¿no? Sí, mira, mira, no. La verdad es que tiene una concentración súper, súper concentrada. Es para ayudar a la gente que tiene cáncer, Alzheimer, para tratar ese tipo de cosas. La razón, la neurocademia... Ya, la estoy necesitando, miren. Sí, sí, sí. Y a partir de eso hicimos también nuestra línea colmética, en la cual es que tenemos crema facial para día a día, es un regenerador facial. O también tenemos un, algún poco más fuerte, un elix. Un elix, que es un aceite de coco, el coco también, todo 100% orgánico, chicos, y artisanal. También tenemos lo que es un face mist, que es como para, eso es un regenerador a humectar, y un agua micelar. ¿Para la cara? Para la cara o para el cuerpo. Ok. Esa va a ser también la cita de coco, cannabis y clavo. Para clavo, por ser el conservador natural, en vez de ser el conservador científico, le ponemos aceite de agua de clavo. Agua de clavo. Igual manejamos las infusiones, es un desintoxicante, moringa, algo para, como para flemas, para enfermedades respiratorias, y un antiviral, que es de anillo. Y también tenemos lo que es la ceniza volcánica, eso te quitan todos los metales que tenemos adentro. Nos va a tratar los excesos de metales que tenemos, que tenemos que eliminar. Se eliminan de este alcalivita, de su cuerpo, y refuerzan el sistema. Ok. También tenemos el detox, que es de cúrguma, de quibra, pimienta, cayena, canela y cacao. Ese también ayuda para muchísimas cosas. Ayuda para prevenir el envejecimiento, ayuda también para reforzar el sistema hidrológico. También lo puedes usar como mascarilla y sirve para tratar el acné, y también es como un desintoxicante. Se quita como todo lo malo que tienes en el cuerpo y lo vas a caer. Ok. Pues me dieron una explicación de pedo, y vamos a seguir con este recorrido. Muchas gracias, chicas. ¿Dónde los podemos ver, encontrar? Ok. Estamos en Instagram, como Kankenami, con tres is al final. Y en pedo, igual, como Kankenami, con K. Ok. Pues como pueden ver, con esto es muy bonito de todo lo que estén, de todos los productores. Para los que tengan alguna duda, quieran ver alguno de sus productos, contactarlos. Todos son, el 95% son guistapanú, para el RAD. Entonces, quiere decir, que la gente que quiere y le interese más un producto, creo que le pueden hablar a ellos. Ellos están echando a poner en contacto con ustedes, y por qué no, se nos van a poder llevar hasta la puerta de su hogar, y no es comercial. Pero vamos a ir con el recorrido. Venga, que gracias, chicas. ¿Aquí qué tenemos? Aquí tenemos bolsas artesanales. Aquí hacemos bolsas lanzadas. ¿De dónde eres, hermanito? Yo soy de aquí, de La Llantera y el segundo, en la colonia de Santa Cruz, Jalle Francisco, Villa número 102. Yo este, pues hago la bolsita artesanal. Hago la bolsita artesanal, yo las fabrico, yo las hago, y para que se interese, pues este, les compren una bolsita para que me ayuden también, ya que este, pues yo tengo, poco o ciento bolsitas, y se necesita algo. Inclusive, aquí, aquí mismo estoy haciendo las bolsas. Aquí mismo las estoy haciendo. A ver, ¿está haciendo en este momento la bolsita? A ver. Aquí mismo, aquí ya le estoy metiendo las puntas. Ok. Le estoy metiendo las puntas a la bolsa. Bueno, ¿qué les parece? Vamos a hacer lo siguiente. Ustedes saben que yo tengo un programa que es exclusivamente para todos los artesanos de todas las puertas de la República Mexicana. Yo me comprometo a contactar al patrón y que nos diga, más o menos, que nos invite en su casa para que podamos ver realmente todas estas bellezas y cómo quedan transformadas. ¿Qué les parece? ¿No? Yo les prometo que en unos de estos días me voy a contactar con él muy pronto y en dos semanas vamos a subirlo y específicamente vamos a hablar de cómo se hace la realización de la bolsa y con mis hermanos artesanos. Y no nada más en los artesanos que veamos, yo me comprometo a hacerles un video específico para que los podamos impulsar y no nada más sea en nuestro municipio, sino que en toda la República Mexicana que tiene, gracias a Dios, mi canal y tiene también en Canadá, Centroamérica y toda la gente que nos va a seguir ayudando para que podamos estas bolsitas llevarlas a otros países. ¿Qué les parece? Muy bien. Pues vamos a seguir con el recorrido. Y gracias a la señor Bere que me apoyó. Señorita, señorita, por favor, ¿eh? Este, para que la que me apoyó para estar aquí vendiendo mis bolsitas y sacando algo de dinero para seguir viviendo. Bueno, pues vamos a seguir con el recorrido aquí con Bere que ahorita nos está haciendo la anfitriona y nos está presentando cada una de las personas, personalidades que el día de hoy de los 36, 38 están, están reunidos el día de hoy en nuestro hermoso municipio de Iztapaluca y pues vamos a seguir. A seguir le dices mostrando productos hechos de harina de grillo. Ah, harina de grillo, es la que me decías. Es la que te decía. Wow. A ver, ¿en qué consiste tu harina, amiga? ¿Cómo te llamas? es la. A ver. Ah, yo pensé que me ibas a dar un kilo. miren, ¿se puede comer? Sí. ¿En serio? ¿Y es grillo? Sí. Wow, pobres grillos, como vamos a ver aquí, vamos a ver después los grillos, a ver qué saben. Wow, está, está rarito, me suena. Nunca lo había probado esta. ¿Tiene un sabor de chocolate? No es muy aprovechado la que esquira el sabor de chocolate? Esto que ya después de lo que me enseñaste ya queda en esto. Entonces, chocolate de grillo. Chocolate a través de harina de grillo. Chocolate a través de harina de grillo. Está muy rico. Ahora tengo harina de grillo, chocolate, proteína de grillo y agua. ¿Lo puedo probar? Claro, es para mí. Ay, que amable, miren. No, este sí es muy ecológico, déjenme decirles. La verdad, si me les sacó un 10 porque nunca había probado la harina de grillo y está muy rico. Vamos a probarlo. Más que nada un chocolate con proteína. Un chocolate con proteína y ahora los postres pueden ser los huevos nutritivos con proteína con una versión de la alimentación de la higiene y ahí podamos tener una producción de la harina de grillo y el tapán de grillo. ¿De qué parte vienes? Yo estoy de Tlapacoya. Ok, de Tlapacoya la verdad, igual, les gustaría hacer algo diferente y algo que llevamos a nuestros artesanos por pronto con Vere para sacarles un video especialmente para que sepamos cómo se hace la harina de grillo y cuál es el proceso y que la demás gente lo conozca, ¿no? Porque es algo novedoso y algo muy padre. Vere, la verdad, te sacaste un 10 que en serio en mi vida había probado y en Estados Unidos había probado la harina de grillo. Entonces... La harina de grillo lo tenemos en Creta. tenemos un guante que se puede hacer maquillada y se puede hacer en puntillas y podemos hacer roncantos. Nuestro proyecto es ganadorado por el gobierno del Estado de la Hidro y la gente de la Hidro. La idea es que en esta salud podamos tener granjas granjas de producción de harina de grillo para darle trabajo a toda la población vulnerable. Contribuimos a lo que es una sana alimentación, contribuimos a la economía, contribuimos a una menos deforestación, a una menos gasto de agua y a una menos contaminación de la gente. ya que de aquí la poseída puede sustituir la carne, puede sustituir el huevo y de esta manera podemos generar la sana alimentación para toda la población. Desde el mismo hasta el mismo. ¿Qué tal? Bueno, pues entonces aquí tenemos desde como por ejemplo podemos hacer una comida con tres piezas de tortillas, tenemos un huevo, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer con ocho porciones? Lo que puede ser ya un tiro del huevo, ¿cómo podemos hacer que nuestras comunidades tengan lo que es la granja? ¿Sí? ¿Y cómo podemos nosotros desarrollar los dos a todo México? No, pues muchas gracias la verdad de lo que estuvo hablando mi compañera, aquí mi artesana podemos decirle, la verdad, está muy rico maventese, guadre, está, la verdad, se lo recomiendo, ya saben, esto solamente lo vamos a poder encontrar en donde y en donde en el pianis. Pero ya se me, vamos a hacer esto, vamos a mandar nuestro primer enlace, si han llegado hasta este momento, suscríbanse, aquí, aquí ponen, supongan su dedo aquí, aquí, aquí pongan, suscríbanse, denle like a la campanita y sigamos este recorrido aquí, el día de hoy en el pianis ecológico por primera vez en uno de los 125 municipios que comprende el Estado de México, que comprende el Estado de México con mi gran amiga a ver, muchas felicidades, la verdad, eres una chica muy talentosa, no supiera que hicieras estos eventos y producir a toda esta gente tan hermosa y pues vamos a seguir con este recorrido, muchas gracias, vámonos, expositores, hay muchas personas que realmente están viendo qué productos vamos a encontrar y pues ahorita en este momento estamos con quién, ¿cómo te llamas amigo? Mucho gusto, mi nombre es Alexis Maximiliano, yo represento el proyecto de Guías de Caucho cuyo proyecto se enfoca en reciclar y mantener nuestra comunidad Manuel Ávila Camacho que es de ahí de donde yo vengo, recuerdo toda la contaminación que hay en nuestra comunidad decidimos hacer un grupo de 15 jóvenes los cuales hoy yo represento y decidimos empezar a alucinar nuestra comunidad de reciclando estas llantas que están viendo aquí que esta llanta que ven aquí esta llanta que ven aquí tarda en degradarse aproximadamente mil años además que es un poco infeccioso para nuestro medio ambiente y además hay muchas empresas que agarran el contaminante de la llanta como combustible ya que tarda aproximadamente como un día en degradarse la llanta en lugar de usar el carbón nosotros decidimos hacer este proyecto amicable lo cual hicimos de estas llantas a este hermoso mueble que están viendo aquí que es un hermoso mueble hecho de llanta además de la llanta todo el relleno que le metemos a la llanta es de botellas que nosotros recontamos de la calle que mandamos a una fábrica que nos las procesan y nos dan el relleno del sillón que es del taburete y como ven de este lado tenemos lo que es este sillón que igual es a base de llanta con relleno de botellas nosotros nos llamamos huellas de caucho nos encontramos en redes como facebook instagram y tiktok huellas de caucho si tal y como se escucha los invito a que nos sigan a que comprueben toda la información que les estoy comentando a nuestras redes los invitamos a que juntos dejemos huellas nos vemos hasta la próxima bueno este si me salió más chulo que bonito este si me dio su información padre pues la verdad le agradezco mucho no lo sabía que se podían hacer gracias amigo no lo sabía que se podían hacer muchas cosas con lo que es las llantas vamos a seguir viendo lo que es en este triánguis pues vamos a ver que podemos encontrar aquí nos están luciendo que podemos ver aquí a ver como te llamas amiga hola mi nombre es Denise soy del municipio de Zapaluca de aquí de Cuatro Vientas venimos representando la empresa de Biosane somos una empresa de sanitizantes nos dedicamos a hacer lo que es el gel gel sanitizante y sanitizamos casas empresas es un producto 100% natural está hecho a base de nanopartículas de cítricos enzimas de Jamaica y de Granada no lastima la piel ni hace manchas en la ropa es lo que nosotros venimos ofreciendo ¿y qué tienes en tu manita en este momento? en este momento lo que tengo es el gel sanitizante y tenemos varias presentaciones más del 99.9% de bacterias hongos y de foros es lo que tenemos nosotros ¿dónde te pueden localizar? nosotros venimos de Coacalco tenemos nuestra página en Facebook y en Instagram estamos como Diosánico bueno pues muchas gracias vamos a seguir con este tianguis ecoturístico que el día de hoy pues está inaugurando en el municipio de Iztapaluca aquí vemos donde dice maíz inflado a vapor vamos a ver yo tampoco la había oído hola ¿cómo están? buenas tardes ¿cómo están? nosotros venimos a dar a conocer este producto innovador es completamente mexicano es maíz inflado a vapor es un maíz conocido comúnmente como maíz pozolero pero es más sustitivo que unas papas y además es el nuevo snack en tendencia hay seis sabores diferentes y son los sabores que comúnmente conocen los chicos es natural jalapeño brujiqueso fuego salsas negras y ranchero este producto está dándose a conocer en toda la república mexicana y los Iztapaluqueses todavía no lo conocían así es que decidimos venir a mostrárselos para que lo conozcan y lo saborel es el nuevo snack del momento ok ¿algo más que quieras integrar amigo? pues nada que es realmente es intuitivo y sale de lo del margen de lo que es un alimento chatarra por ser un cereal y que es un proceso muy natural entonces es muy recomendable y se puede elaborar como si fuera otra botana del momento una ensalada se mezcla con los maizitos y se le puede poner las salsas que ellos quieran y también para fiestas para cualquier reunión en familia de amigos ok hay una nueva opción para la gente que quiera conocer este tipo de productos ¿verdad amigo? si aparte que es nacional es un producto mexicano y que más que también que sea para impulsar el comercio local en este aspecto muchas gracias de nada para servirle ¡Gracias! ¡Gracias! Nos esperamos en este tianguis ecológico un tianguis donde la gente de Ixtapaluca tiene la oportunidad de ofrecer sus productos lo que manufactura lo que hace con manos trabajadoras con manos de gente de hombres y mujeres que están buscando una mejor calidad de vida impulsemos ese desarrollo económico que es tan necesario en nuestro municipio y lo más grande procuremos nuestro medio ambiente aquí pueden ver todo es autosustentable tenemos cosas y productos de gente de Ixtapaluca que tienen muchos años haciéndolo y nadie sabía el día de hoy tenemos gracias a Dios 50 sueños de familias que cuando ellos quisieron hacer esto lo pensaron antes y lo siguieron pensando se decidieron y el día de hoy tenemos que hacerlo extensivo tenemos en la lista más de 150 en la espera esperamos estar en distintas comunidades este tianguis este tianguis ecológico se va a convertir en un corredor para todos en un corredor en Ixtapaluca donde todos tengamos oportunidad entonces les agradezco en un corredor en un corredor en un corredor no tienen un corredor no no en un corredor no Ya sabes, si llegaron al final de mi canal, suscríbanse, denle like a la campanita y nos vemos dentro de ocho días en otro lugar más de la República Mexicana. Se despide su amigo Marco Antonio Vázquez en el canal de YouTube Viajando por Marcos de las Estrellas. Nos vemos en la siguiente.